No está grabando Parto en el sonido y de esta forma del bombón me olvido Estoy cansado de escuchar mil veces un adiós Bastan dos palabras para romper el solo hilo El éxito se pare y cada vez con más razón Creo que intentan hacernos ni solo parirse con algo mejor Mientras esperas a tu chica empapado Yo mejoro con el tiempo y el secado como el buen yerbo Ya nadie me para Tu rap es como una puta pistola Que no dispara Así va la vaina, cuida tu defensa Cambio el partido solo con una asistencia El fuego quema y el amor envenea Son dos cosas que están claras en la vida, nena A veces el destino es, no es como esperas Vete con los tuyos pero luego no vuelvas Si subo en vertice no hay ritmo que me alcance Aunque lleves alas seguirán llegando tarde No me hace falta pasar al plan B Quien iba a decirme que Madrid no es grande En la ciudad paseo sin margen Trego yo el sonido con más huevos que en Tánger Aquí cuando nieva se espera que cuaje Si, si, te gusta pero entiendes el enloje A veces en la vida chico todo va mal Ya no salgo del apuro ni aunque diga la verdad Creo que los golpes cada vez van doliendo más Trego yo el ritmo y cuando sueno todo dicen dao Mezclando camelijas A veces en la vida no es cuanto fumes Y es como llegarás Mueve los gordos como tu culo en el vaso Y van de marcha y luego sale la sorpresa No que va, el fuego quema y el amor envenena Son dos cosas que están claras en la vida, nena A veces el destino es, no es como esperas Trego yo el sonido de maquia donde quieras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!